Hola amigos del canal Random, retomamos una saga que empezamos hace un año. Y si os gusta este vídeo, pues para el 2024 haremos la tercera. Así que, hoy hablaremos de... Robocop 2. Dentro vídeo. Un random con peluca intenta robar un coche, pero tiene un sistema de seguridad que la electrocuta. Aunque en realidad, todo es un anuncio de Magnavol, el sistema antirrobo del futuro. En televisión también destacan el mal funcionamiento del ED-209. Además de la muerte del ministro de Sanidad, cuando denunciaba que el Nuke era un narcótico muy adictivo. El líder de la distribución de la drogaina es un tal Caín. Que por supuesto, es malvado y... ¡Es calvo! Porque todos los calvos son malos. A este problema se suma la huelga de la policía, que reclama mejores condiciones. Con lo que hay muchos robos, ladrones que roban a ladrones... Pero aún hay alguien que lucha contra el crimen. Y como premio, se lleva un cobetazo. O mejor dicho, ¡se lleva voz! Podemos ver que el coche patrulla tenía el cristal bajado, pero luego vemos que no. Del vehículo sale Robocop, que pone un poco de orden a balazos. El cual tiene un pixel muerto en su visión. A todo esto, dentro del coche había un monigote que no se parecía nada a Robocop. Luego le pregunta amablemente a uno de los ladrones quién fabrica el Nuke. Así que va a la dirección donde lo consiguió este desgarra mantas. Y de nuevo, ¡ahí está el pixel muerto! ¡Eh, Calarraldo! ¡Eres un tiquis viquis! ¡Yo en mi versión de V de Rip de 500 Vegas no se ve! También vamos a ver continuamente los paneles de iluminación reflejados en la armadura. Robocop se infiltra en el laboratorio y graba pruebas suficientes para poder arrestarlos. Pero amigos, estamos en los 90 y todo se resuelve a tiros. Cain aprovecha esto para escapar, pero se lleva por delante a una de sus trabajadoras. ¡Ojo a esto! Que la actriz a la que dispara y la que cae del coche, jeje, parecen distintas. La agente Luis también llega por ahí pegando tiros. A Robocop le da un tiro a un chaval, al cual no puede disparar porque se lo deniega su programación. Además, esto le trae recuerdos de su hijo. ¡Es que solo tienes que pillar un ejército de chavales y ya está! ¡Robocop muerto y no puede hacer nada! Uno de los malotes ha tomado a un bebé de rehén, pero Robocop hace rebotar un disparo y se lo carga. Aquí podemos ver varias cosas. Lo primero es que el bebé es un muñeco, ya que hasta le vemos la articulación. Lo segundo es que durante el tiroteo la madre se llevó al bebé, o mejor dicho, a una manta vacía. Por último vemos que el pelo del delincuente cambia radicalmente. No sabemos si es que el peinado es distinto o es que antes llevaba un pelucón. En fin, Robocop vigila a su familia y la mujer se da cuenta de ello, así que la señora le pone una denuncia a la OCP. Que por cierto, si no sabes qué es la OCP, no te pierdas nuestro vídeo de errores de la primera película. En fin, que la mujer se presenta en la comisaría y Robocop le dice que su marido está muerto. Y claro, se va. El alcalde se presenta en el edificio de la OCP y les ordena que la policía vuelva al trabajo. Porque recordemos que la policía trabaja para la OCP y están en huelga. Pero claro, resulta que la ciudad de Detroit le debe a la OCP 37 millones de dólares. Y el alcalde firmó un contrato en el cual, al incumplir los pagos, le embargarían los bienes de la ciudad. O lo que es lo mismo que Detroit será propiedad de la OCP. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La corporación está preparando un nuevo prototipo llamado Robocop 2, que funciona... regular. A cada cual peor que la anterior. Y la psicóloga llega a la conclusión de que no se han elegido correctamente a los candidatos. Luis y Robocop han localizado a Hop, que reparte Nuke entre los adictos como si fueran caramelos. Además, descubren que uno de los agentes es un soplón y le pasa información a la banda de Cain a cambio de dinero y unos chutes. Robocop atrapa al agente Duffy y usa las técnicas más avanzadas para interrogarle, consiguiendo que le diga dónde se encuentra Cain. Así que al día siguiente va a su escondite. Pero... ¿Por qué no va Luis con él? Es un misterio... muy misterioso. El coche revienta tras pasar sobre una mina, ya que le estaban esperando. Pero resulta ser una argucia, porque Robocop no iba dentro. Así que el Cibor entra a la fábrica, donde le está esperando Cain, aunque inexplicablemente cae en una trampa. Con lo que estos destripaterrones juegan con él y terminan desguazándole. Luego se presentan frente a la comisaría y tiran delante de los policías lo que queda de Robocop. Chatarracop puede morir en cualquier momento, ya que los de la OCP no quieren repararlo por la cantidad de dinero que les costaría. En otro lado, los esbirros de Cain dejan fuera de combate al policía corrupto. Y como es un soplón, le ponen en una camilla para que un calvo malvado juegue con él a operación. Mientras, en la OCP, la psicóloga busca perfiles entre los criminales que puedan adaptarse al prototipo de Robocop 2. Así que la noticia llega a Johnson, que le pide explicaciones al presidente, al cual le parece buena idea, ya que anda liado con la psicóloga. Chatarracop sigue fuera de servicio, ya que en realidad el plan de la OCP es que el crimen aumente, al igual que la presión al alcalde, el cual aún no les ha pagado lo que les debe. Aunque tienen una idea nueva, arreglar a Robocop e inculcarle una serie de directivas menos violentas. Vamos, un Robocop pacifista. Pero bueno, vamos a ver si encontráis los errores de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que la psicóloga tiene el boli sobre la boca, pero luego no. También vemos que tiene la mano izquierda sobre la mesa, y luego la tiene debajo. El teléfono está a distinta distancia del archivador. Y por último, vemos que los papeles están perfectamente colocados, y al cambio de plano se han desordenado. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? En fin, que tras reparar a Robocop, la psicóloga le reprograma a su gusto, haciendo que se olvide de que es el agente Murphy. Así que Robocop vuelve a la comisaría, y Luis se lo lleva a resolver crímenes o algo. Este par de dos intentan impedir un robo, y Robocop le lee los derechos a un fiambre ante la desesperación de Luis. Luego empieza a darles un discurso a los jóvenes ladrones que pasan de él y salen huyendo. Más tarde aburre a otro grupo de chavales, y estos le pintan con spray. Vamos, que impone menos que todos los samuráis del salón del manga. De vuelta a la comisaría, descubren que le han metido un montón de directivas ridículas, así que hay dos opciones para eliminarlas. O le desconectan los circuitos craneales, con el riesgo que esto supone, o recibe una gran descarga eléctrica. Con lo que Robocop decide elegir la segunda opción, y tras la descarga, los policías interrumpen la huelga para ayudarle. Así que Robocop... Ya se ha arreglado, porque como todos los problemas informáticos, se solucionan reiniciando. ¡Consejo random! Pssst, no tiene nada que ver, pero una vez por un problema de copyright, uno del soporte técnico de YouTube nos dijo que reiniciáramos el router. Ahí lo dejo. Una vez abandonada la huelga, la policía se prepara para detener a Cain, con lo que se presentan en la fábrica y lo resuelven al estilo de los 90. Cain intenta huir en un furgón y se lleva por delante a Robocop, atravesando incluso un bar por el camino. Bueno, a ver, se supone que esto era una pared de ladrillos, pero se nota mucho que son unos paneles baratos. Cain se libra de Robocop al estilo de Hereditary. Pero da igual, porque Robocop roba una moto. Claro, como ahora no tiene ninguna directiva, puede robar. ¡Fiesta! En fin, que tras mangar la moto se estampana contra el furgón que conducía Cain haciendo que vuelque. ¡Ojo atención al especialista, que es un tío maquillado! ¡Que lleva una calva falsa! ¡Cutres! También vemos que Robocop impide que Cain siga conduciendo, y en su lugar vemos a un random camuflado con un pasamontañas y guantes para que parezca que no había nadie al volante. Los cristales rotos de la cabina ahora son menos que antes, pero atención, porque lo mejor de esta escena es que vemos el raíl por donde circula la moto de Robocop, además de unos cables que unen al furgón con la moto. ¡Madre mía! ¿Disimular? ¡Bah! ¿Para qué? Con Cain atrapado por la policía y malherido, el pequeño Hop se ocupará de la banda. Parece ser que la doctora ha encontrado en Cain el candidato perfecto para ser Robocop 2, ya que podrá tenerlo bajo control gracias a su adicción al nuke. Así que la doctora se lo carga y ordena el trasplante de cerebro de Cain. Esta cosa me recuerda a los aliens de Mars Attack. El alcalde intenta encontrar la forma de pagar la deuda de la ciudad con la OCP, y la organización del pequeño Hop les ofrece un trato. Esto arruinaría el plan de la OCP para quedarse con la ciudad, con lo que planean usar a Robocop 2 para que impida que el alcalde consiga el dinero con el que pagar la deuda. Hop le ofrece al alcalde 50 millones con los que saldaría totalmente la deuda de 37 millones. El resto será para que el alcalde haga la vista gorda con el tráfico de nuke. ¿Mafias comprando políticos? ¡Venga hombre, ciencia ficción por favor, eso es imposible! Pero entonces llega Robocop 2, que interrumpe el trato, así que su objetivo es encontrar al alcalde y cargarse a los testigos. Luego se encuentra con Angie, a la que reconoce, pero igualmente la troncha. El alcalde tiene más suerte y se escapa por el alcantarillado como la basura que es. ¡SIMBOLISMO! Robocop llega al lugar del tiroteo y allí encuentra a Hop, que antes de morir le dice que fue Cain el que se cargó a todos. Llega el momento en el que la OCP va a tomar el control de la ciudad de Detroit y el presidente muestra cómo será la nueva ciudad. Así que el alcalde intenta interponerse, pero hace el ridículo. Además, se queda de piedra cuando presentan a Robocop 2. El presidente de la OCP comete el absurdo error de mostrar nuke, porque recordemos que Cain era un adicto a esta drogaina. De hecho, podríamos llamarlo el Roboyonki, que le pega más. Por suerte, Junkie Cop está desarmado, y en una nueva estupidez, la doctora muestra el mando de control de su armamento y Cain lo activa. Así que Droga Cop comienza a cargarse a gente random, y tiene que intervenir el mismísimo Robocop, que se enfrentará al engendro malvado. Robocop le tiende una trampa haciéndole caer por el bujero del ascensor, pero el plan no funciona, así que ahora lo lanza por el exterior del edificio, y se estampanan atravesando varias plantas. A pesar del golpetazo, los dos roboces siguen activos a ritmo de stop motion. Ya en la calle, Adicto Cop empieza a disparar a la policía, y también a las ambulancias, ¿por qué no? El presidente le pide a Johnson que reúna al equipo asesor de imagen. Pero claro, vemos que Johnson se va, aunque al cambio de plano sigue junto al viejo. Cain busca a Robocop para vengarse de él, suponemos. Mientras tanto, se conforma con eliminar a gente random, porque parece que tiene munición infinita. Luis se sube a un vehículo blindado y atropella a Narcocop, el cual parece que no ha sufrido daños. Así que pasamos al plan D, D de drogaina, ya que Luis captó su atención al mostrarle un bote con Nuke. Así que mientras se toma su dosis, Robocop se lanza encima de él, con lo que consigue ceder al compartimento donde está el cerebro de Cain, y lo revienta en el suelo. ¡Hala! Muerto. Johnson le propone al presidente que culpe de todo lo ocurrido a la psicóloga, ya que fue ella la que eligió a Cain para que fuera Robocop 2, con lo que el viejo y la OCP saldrán impunes de todo lo ocurrido. Y bueno, hasta aquí Robocop 2, pero si queréis que hagamos la tercera parte y ver a Robocop volando, dejadnos un comentario random pidiendo el vídeo. Y si sois buenos en el 2024, ya lo haremos. Fin.